El deportista Oscar Muñoz celebrará sus 10 años de la medalla olímpica con un campeonato regional que se estará realizando este sábado en Valledupar. Vamos a celebrar a mucho orgullo estos 10 años de la medalla olímpica, bueno, invitando a más de 20 clubes a nivel nacional, trabajando mancomunadamente con un equipo de compañeros de clubes acá, no afiliados a la liga, para brindarles a todos esos semilleros futuros de Colombia en el taekwondo. Un espectacular evento, ya mañana desde las 8 de la mañana estamos dando inicio a las competencias, a las 11 será la gran inauguración y nada, esperemos que se vaya desenvolviendo excelente. ¿Cómo va a ser tu participación en este homenaje? Bueno, pues estoy dentro del cuerpo, del equipo de trabajo que está organizando este evento y bueno, estaré además participando con mi club, encenderemos la llama olímpica para pues regocijar ese gran evento también. Mencionaste que a nivel nacional van a venir varios clubes, ¿cuáles son esos departamentos que van a estar participando? Bueno, toda la región, el Caribe, vienen algunos clubes de Santander también, de Antioquia no han confirmado aún, pero sí han mandado ya sus planillas, esperemos contar con ellos también, entre otros. ¿Cuál es el requisito para las personas para que se acerquen, participen? ¿Hay alguna boletería, entrada o entrada libre? No, la entrada es libre para toda la comunidad vallenata, todo el que quiera asistir, pues bienvenido sea. Oscar, va a ser en un complejo que lleva tu nombre, ¿cómo te has sentido? No te había preguntado, no había tenido la oportunidad de preguntarte, ¿cómo te sientes tú? ¿En que un complejo lleve tu nombre? Bueno, la verdad sí me llena de mucho orgullo, la verdad, no sé, la verdad me llena, o sea, es algo muy hermoso que va a quedar allí hasta que alguien decida cambiarle el nombre, que esperemos que no, pero que sí va a quedar para la historia y nada, que la gente lo disfrute también. Son 10 años de tu medalla olímpica, ¿cómo te sientes, cómo recuerdas tú ese debut tuyo en los Juegos Olímpicos y que llevaste la medalla y que eres un gran orgullo y una gran representación para el departamento del César y Valledupar en especial? Bueno, sí, ya tú lo has dicho, 10 años, que pareciera que fuese sido ayer, porque lo recuerdo todo a la perfección, ese gran momento de alegría en el podio, allí compartiendo con los diferentes delegados en su momento. Al llegar aquí a Colombia, a Valledupar, ese recibimiento en los bomberos, fue algo maravilloso, la verdad, lindo y que creo que ha quedado para la historia también, al igual como la única medalla para Colombia en la disciplina del taekwondo hasta el momento. Tu médico amigo, programa basado en atención primaria en salud que busca prevenir el riesgo de enfermarse, ser atendido desde la comodidad de su casa por un profesional de la salud. Tu médico amigo te previene enfermedades, vigila tu entorno para disminuir riesgos, protege tu estado emocional, supervisa tu productividad. Inscríbete, teléfono fijo 580-8297, celular 304-270-7416, dirección, diagonal 16, número 1510, Centro Comercial, Vallecentro, local 25, tu médico amigo.